Escuela Técnica Lucero, siempre pensando en tu superación. Estudia técnico profesional en administración contable, estilismo e imagen, tecnologías de la información, diseño de modas, secundaria y preparatoria abierta. Contamos con la especialidad técnico en Secretaría de Ejecutivo, Cultura de Belleza, especializado en informática, corte y confección. Avenida Hidalgo número 418, esquina J. Cebonilla, teléfono 3121610. Escuela Técnica Lucero, educación tecnológica con calidad humana. Escuela Técnica Lucero.